Porque Sebas se marchó, de vuelta a Buenos Aires El minero se acabó, ya no hay sitio para nada Donde entienda y donde acabará El destino que nos sube y que nos separará Yo estoy sola en el hotel, estoy viendo al parecer Santiago de Chile se despierta entre montañas Y aquí retoca la guitarra y la 304 Un gato rebelde que anda medio enamorado Que la señorita roca yo Y aunque no lo ha confesado, es solo señor Todos mis amigos, que en la calle pasábamos tan solas Todos mis amigos, por encima de todas las cosas Carlos me contó que su hermana Isabel Lucharon del trabajo, sin saber por qué No le dieron ni las tantas, porque estabas encontrado En ella misma tarde, mi voz ha celebrado Ya no tendrás que soportar Al imbécil de tu jefe, Dios ni un mamá Son mis amigos En la calle pasábamos tan solas En la calle pasábamos tan solas Son mis amigos Por encima de todas las cosas Y yo por mis amigos Y yo por mis amigos